La noche de ella apareció en mi sueño. Estábamos volando juntos por la galaxia. Quise no despertar, pero el sol salió. Ahí va la Tierra. La luna, el sol, Marte, Júpiter, Saturno. Me pregunto si ella teme a las alturas. ¿Qué tan lejos tiene que viajar un hombre para encontrar amor? Sumé todas las horas de los días y las noches que pasé solo. He viajado tres millones novecientos noventa y nueve mil millas. Una milla más sola y hubiera alcanzado el fin de la galaxia. Pero le conocí a ella. Las patas. Ella, el sol. Quiero ver el número pero no entrar al verso. Ella está venezolando con el amén. La quinta, la quinta, la quinta y la cię dalam pasa. La quinta, la quinta y la que sea. Las patas. Lo que se pasa. La quinta. La quinta. ¡Gracias! ¿Estás despierta? No, estoy soñando lúcidamente. ¿En algo bueno? Mira, esto es para ti. Yo solía tener un amigo que decía que los sueños son evidencia de que hay vida después de la muerte. ¿Por qué decía eso? Pues porque como uno no se puede ver a sí mismo en sus sueños, solo lo que está soñando. Entonces yo debo estar soñando toda la vida. Yo también. ¿Qué hay en la bolsa? Es una sorpresa. ¿Para mí? Sí. ¿Puedo usar tu baño? Sí, claro. Camino al lado de gente todos los días. Pero no digo mucho. Por eso no tengo muchos amigos. Pero no me importa ser una extranjera. He sido una extranjera tanto tiempo que la gente ya ni se da cuenta de mí. Pero él sí. He tenido el mismo sueño cada noche desde que te conocí. No sé. 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 ¡Gracias! 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 ¿Qué estabas leyendo? Un libro sobre el viaje espacial. ¿Vas de viaje pronto? No. Pero nunca sabes. Un momento uno está aquí. Luego se va. ¿Tienes la curiosidad? Tengo curiosidad por muchas cosas. Nada más que la mayoría de ellas están en otros lugares. Hay una parte de mí que quiere viajar muy, muy lejos. Sí. Yo también me siento así. No. 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 Quiero que vengas conmigo. No estoy segura de que pueda dejarlo todo Dime algo que extrañarías Extrañaría mi hogar Extrañaría la fragancia de las rosas en el amanecer ¿Y tú? ¿Qué extrañarías? Soñé contigo ¿De qué se trataba? Mi motocicleta era un cohete para el espacio exterior El amor había sido destruido por el poder y la avaricia del mundo Estábamos yéndonos con esperanzas de repartir nuestro amor por cada galaxia Años después nuestro amor empezó una revolución que cambiaría el mundo Era un sentimiento que la gente deseaba en sus corazones Le dimos al mundo el valor para amar nuevamente Es un sueño muy bello Lo escribí para nunca olvidármelo Amor, abraza a mí Amor, abraza a mí Amor, abraza a mí Te voy a llevar a mi lugar favorito Es este puente muy alto en donde se puede ver todo Tiene la mejor vista de la ciudad Voy ahí todo el tiempo Si no estoy acá, estoy allá Pero tengo miedo a las alturas Puedes sostenerte de mí Podemos tomar paso a paso hasta llegar al borde La vista hace que valga la pena el miedo Bueno, tal vez algún día Me alegra que estuviste afuera del cine A mí también Me alegra que estuviste afuera del cine Me alegra que estuviste afuera del cine No estaba en mi cuarto Me levanté temprano y fui al puente solo No estaba en mi cuarto No estaba en mi cuarto Gracias por ver el video Dijiste que le temías a las alturas Estoy aterrorizada Perdóname que no estuve No importa, estás aquí ahora Boté mis sueños sobre el puente Está bien Ese sueño es para todos Necesito verte esta noche Encontrémonos en mi cuarto Quiero ir juntos a un lugar lejos como en el sueño ¿Te acuerdas del sueño que tuve? No estoy segura de que pueda Voy a tomar el tren Por favor, encontrémonos No estoy segura de que pueda Gracias por ver el video.